Muy buenas chicos, bienvenidos otra vez al canal Yo soy Judith y esto es Reforman 2 Hemos sufrido un montón hasta llegar hasta aquí Un año más tardado en esta habitación Pero por fin ya tenemos el antes y el después ¡Vamos! 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 Bueno, habréis visto un montón de clips De cómo estaba la habitación y cómo está ¡Madre mía! lo que hemos trabajado aquí Pero si no habéis visto la serie os la dejo por aquí Pero ha sido absolutamente locura Desde tirar el techo, la guardilla Quitar las vigas que casi se nos caen en la cabeza Bueno, bueno, lo habréis sufrido con nosotros Pero los que no, os dejo toda la serie por aquí Porque ha sido mucho, mucho trabajo Pero hemos aprendido un montón Desde enfoscar las piedras A hacer el mortero, hacer cal Hemos aprendido a lijar las vigas A tratarlas A tratarlas Hemos aprendido a poner un techo artesanal de madera Y por supuesto Y arreglar todo para que quedara así de bonito Como lo estáis viendo hoy La verdad es que ahora que la estoy viendo Estoy súper orgullosa y súper contenta Pero bueno, juzgar vosotros también Y decirme en comentarios Si os gusta cómo ha quedado Muchas de las cosas que están aquí Son reutilizadas Porque ya estaban en la casa antigua Así que lo que hemos hecho Ha sido tratarlas y reutilizarlas Pero otras sí que las hemos tenido que comprar Por ejemplo Y vamos a hacer un tour por la habitación Hemos puesto las dos camitas Que ya existían en esta casa Una es de 80 y la otra es de 70 Después tendremos que cambiarla de 70 Por una de 80 Pero eso será más adelante La ropa de cama es toda del gis Excepto una de las almohadas Que es de Ikea En el tema de las mesitas de noche Las dos estaban aquí Lo que hicimos es Decaparlas Pintarlas Que también os dejo un vídeo por aquí arriba Ya han quedado así de bonitas Una de ellas las visteis últimamente en el blog más Por cierto Si no te has suscrito ¿A qué esperas? Suscríbete Que nos ayudas mucho Y por supuesto Dame un buen like Para poder seguir avanzando Y que cada vez Lleguemos a más gente Y si puedes Compártenos En las mesitas Hay un candelabro Que lo compramos en Barcelona Que tenéis el vídeo Del blog más Después también tenemos Una piña Que la he cogido hacia afuera Y un jarrón Que ese jarrón Lamentablemente No lo podéis comprar Porque es de un viaje Que hicimos a Túnez Hace muchos años Y aún ni siquiera Grabamos para el YouTube Así que no lo podréis comprar Pero podéis coger una idea parecida Porque ahora hay muchos Que se parecen En las tiendas de decoración También hemos puesto Unas flores naturales Esas me las regaló César Y Martina Para el día de mi santo En la otra mesita Hemos puesto Una botella recuperada Que ya teníamos aquí Y una velita nueva Que le he comprado En el gis De color rosa Precioso Para el tema de la estantería Por supuesto Prácticamente todo He recuperado Menos la luz Que es de Likera Una velita Que es de casa Pero el resto Lo hemos hecho Trabajos manuales Y después tenemos La estantería de mimbre Que es de la tienda casa Igual Que la alfombra de mimbre Que tenemos aquí Y Antonito Antonito Ha venido a presentarse Para que no lo conozcáis Este es nuestro perrito Y tiene mucho frío Porque aquí en casa Aún no tenemos calefacción Ni chimenea Así que hace un frío Que pela Y siempre tiene mucho Mucho frío Pero es un perrito precioso La verdad es que se porta muy bien Bueno Y con todo esto Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Que lo hayáis disfrutado Que hayáis visto el avance Nosotros de verdad Estamos muy contentos Y orgullosos Y en este vídeo No viene ni otra mitad Al señor Laborda Pero seguro Que en el próximo vídeo Lo veis Así que Un besazo enorme Y nos vemos En el siguiente vídeo Todos los domingos A las 3 de la tarde Nos veréis por aquí Adiós Seguidnos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!